A ella le gusta la candela y que la prendan en llamas Y por la noche me llama, ella me abre la ventana Que no se de cuenta tu mamá, sabe que tengo la vaina Cuando prendemos la vaina, sé que te sienten las nubes Te gusta como te sube, ahora que estamos en la movie Faltan 35 pa' las 12, Juca, Jenny, Rose Juca, Jenny, Rose, 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 35 pa' las 12, Juca, Jenny, Rose Juca, Jenny, Rose, 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Papi, yo vine con la grasa, es que te pasa, prende y pasa Papi, tú tienes la grasa y ese, ay, que amenaza Y a mí me gusta así, me gusta así, 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 así Como él lo mueve papi, así, así, así Se siente como si te hicieron para mí, así, así Faltan 35 pa' las 12, Juca, Jenny, Rose No, 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 no Gracias por ver el video.